Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os traigo un nuevo bug de experiencia infinita Con el cual vais a poder llegar rápidamente al nivel 100 del pase de batalla Y conseguir todas las recompensas lo antes posible Y aprovechar este truco porque la verdad es que está muy roto Pero antes de nada recordad que estoy haciendo un sorteo de cualquier skin de la tienda O del pase de batalla para cualquiera de vosotros Y para participar solo tenéis que utilizar mi código de creador De CX17 en la tienda de Fortnite Y suscribiros a mi canal con la campanita activada Y así solamente con eso cualquiera de vosotros podrá llevarse cualquier skin de la tienda O el pase de batalla con varios ganadores Así que ahora si vamos con este pedazo de bug Para poder hacerlo vais a ir al apartado de código de la isla Y en el apartado de código de la isla vais a poner este código que estáis viendo por pantalla Y que tendréis también abajo en descripción Así que si queréis podéis ir a la descripción, copiar el código y pegarlo Así de simple Pero bueno lo estaréis viendo por pantalla igualmente Ponéis el código y os debería salir esta isla de aquí ¿Vale? Así que la ponéis en privada Muy importante Y cuando la tengáis en privada Ya podéis empezar la partida Una vez la comencéis chicos Apareceréis justamente aquí en esta lobby Como estáis viendo Y aquí lo que tendremos que hacer es muy simple Tendremos que salir por esta gran compuerta Así que saldremos por aquí Y apareceremos como estáis viendo en otra zona completamente distinta Así que saldremos de aquí Y como veis aquí al lado hay una especie de zona con un contador súper grande Con un montón de segundos Y un montón de monedas Aquí lo que haremos será poner un suelo justamente a la izquierda de esta estructura Pondremos un suelo como estáis viendo Y al poner el suelo nos pondremos encima Haremos cualquier gesto o cualquier baile Y al hacerlo aparecerá un botón secreto en esa esquina Así que le daremos a este botón chicos Y cuando le demos apareceremos en esta zona donde habrá un contador de 900 segundos Lo esperamos y una vez termine el contador chicos Ya podremos colocar el código secreto Interactuando con los botones que hay justamente debajo del contador ¿Vale? Recomiendo que lo hagáis muy lento para no pasaros de número Ya que si no tendréis que reiniciarlo otra vez desde el principio Y la verdad es que es bastante tedioso Así que el código como estáis viendo es 5542 Ponéis el código secreto y ya podréis darle al botón de confirmar que está a la derecha Pero antes agarramos un jetpack y le damos al botón de confirmar Una vez le demos apareceremos en esta zona de aquí Y como veis la experiencia AFK ya se habrá activado Ya empezaremos a ganar experiencia cada segundo Y como veis aquí lo que haremos será primero que nada ir a la casa que está a la izquierda Entraremos por aquí por la puerta principal Y tendréis que seguir el recorrido que hago en todo momento Subiréis por estas escaleras Y justamente aquí entraremos por esta puerta Esta minisala que hay justamente enfrente de las escaleras Y aquí encima de este barril encontraremos un botón de experiencia Le damos a este botón Y como veis la experiencia AFK del mapa va a comenzar a aumentar un montón por segundo Aquí chicos os aviso mientras voy al siguiente botón Que está justo en el edificio de delante Os aprovecho para decir de que cualquiera de vosotros puede conseguir más experiencia o menos Así que depende de cuánta experiencia hayas conseguido en el día Pero bueno ahora vendremos otra vez a la casa de la izquierda Y subiremos aquí arriba como estáis viendo Y justo en esa izquierda del tejado encontraremos un botón de experiencia Le damos y de nuevo la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo Ahora chicos después de este botón Ahora sí vamos a ir al edificio que está justo delante del todo Así que vamos a ir en esa dirección Como veis yo llevo 38.000 de experiencia Y básicamente yo ya he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Así que seguramente vosotros recibiréis más experiencia Es lo más probable ya que se puede llegar a conseguir casi 200.000 Entraremos por aquí y tendremos que seguir este recorrido como estáis viendo Giraremos por aquí a la derecha y bajaremos las escaleras Justamente aquí debajo habrá una gran mesa circular Y aquí chicos lo que haremos será ponernos encima Y encontraremos en todo el centro un botón de experiencia Le damos a este botón y la experiencia de nuevo seguirá aumentando un montón por segundo Como estáis viendo Aún quedan unos cuantos botones Así que chicos vamos a por los siguientes El siguiente botón se encuentra en el edificio de la derecha Vamos a ir por aquí como estáis viendo Y tendréis que seguir este recorrido Subiremos por aquí como estáis viendo Entraremos debajo de este granero Y en la última puerta encontraremos un botón de experiencia justamente en la esquina Le damos y la experiencia AFK seguirá aumentando todavía más por segundo Como estáis viendo Que llevo ya 65.000 de experiencia O sea realmente está muy pero que muy roto Y como digo yo ya he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Así que seguramente vosotros recibiréis más Así que bueno chicos el siguiente botón se encuentra arriba del todo de este castillo Así que venimos a la parte de arriba del todo Y tendremos que llegar hasta arriba del todo Cuidado de no quedaros sin el jetpack ¿Vale? Porque tenéis que llegar sí o sí Si no otra vez desde abajo del todo Pero bueno llegamos aquí y en la esquina encontraremos un botón de experiencia de nuevo Así que le damos a este botón y de nuevo la experiencia AFK seguirá aumentando todavía más por segundo Ahora chicos muy atentos con el siguiente paso Ya que tendremos que ir justamente a esta casa de la derecha Pero tenéis que seguir los pasos que voy a hacer a continuación Primero vendremos por aquí arriba Saltaremos por el tejado Nos lanzaremos por esta parte de aquí Y volveremos aquí debajo Abriremos esta puerta Y tendremos que subir estas escaleras Una vez las subamos nos colocaremos justamente encima de esta mesa Como estáis viendo aquí Y una vez estemos encima de la mesa Lo que tendremos que hacer es hacer cualquier emote Cualquier gesto Lo hacemos y una vez lo hagamos ya podremos volver a movernos Y tendremos que irnos justamente por donde hemos venido Saldremos de nuevo por la misma puerta Y ahora chicos lo que haremos será justamente por la izquierda Tendremos que entrar en esta especie de granero Entraremos por aquí Subiremos a la parte de arriba como estáis viendo Y aquí chicos como veis hay un cuadrado de color blanco El cual parece que esté como muy bugueado Pues aquí lo que haremos será girarnos Y haremos cualquier gesto Cualquier emote otra vez Y al hacerlo aparecerá un botón secreto Que es la granja de experiencia Le damos y la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando Y ya podremos conseguir experiencia AFK O moviéndonos el tiempo que queramos Así que chicos espero que os haya servido Reventar el botón de like Y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal Con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo Ni ningún bug de experiencia Más roto que este O incluso igual de roto Un saludo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!